Hoy estamos con una influencer digital, creativa, digital, dueña de un canal de YouTube muy conocido, Cómo Salir del Closet. Ella es Sophie Elliot. Bienvenidos y bienvenidas. Y bienvenides a Cómo Salir del Closet. El mensaje que ustedes llevan todo el tiempo es justamente esto del derecho, que salir del clóset es un derecho. Yo tres veces salí del clóset, con mis amigos, mi familia y mi trabajo. A ver, Celeste, cuando un productor te dice no digas que sos lesbiana porque no vas a trabajar más, eso te atraviesa en tu día a día, en tu espacio laboral, en tu trabajo. No era yo. Yo no podía ser yo. O sea, un productor te dijo si sos lesbiana no vas a trabajar más. Si decís. Si decís que sos lesbiana no vas a trabajar más. No, para mí mi trabajo era ganar dinero para tener mi libertad, mi independencia y por ende poder elegir qué hacer. Y yo perdí todo eso. Y tuve que, por suerte, porque fue un aprendizaje donde dije ok, yo salgo de esto y no voy a esperar que un productor levante el tubo y me diga Sophie, te espero para la tira que viene. No, dije tengo que producirme yo, yo quiero poder tener un espacio seguro también, porque haber ido a grabar y sentir el acoso también, porque eso es algo que no se habla. También no se habla. Y es algo que está muy instalado y naturalizado. Sí. En cambio tenés estos espacios donde vos ahora te sentís valorada, cuidada, respetada. Esto para mí es magia. Esto, esto es magia. Es otra cosa. A mí me pasa cuando grabo YouTube, por ejemplo. Hola, yo soy Sophie, yo soy Valen y esto es la rana René. ¿Y? Ay, mi amor, dale. Bueno, vos sabés que me voy a... Cuando hiciste Mamá soy gay, ¿fue una apuesta a la que le tuviste miedo o ya estabas segura? Yo sentía que faltaba como, de alguna manera, contar lo que experimenta una persona cuando tiene que hablar de su sexualidad, pero desde un lugar divertido, que no fuera pesado, denso. Me despertó una historia real de una amiga que la mamá, cuando ella le dijo que era lesbiana, estaba regando las plantas y se terminó regando a sí misma de la reacción que tuvo. Y me dio un ataque de risa, dije, esto tiene que ser un corto. Me gustan las chicas. Fue una experiencia que tuve miedo en su momento porque dije, no digo que soy lesbiana todavía, pero lo estoy diciendo a través del proyecto. Mirá. Fue como, el proyecto fue como el primer empujoncito. ¿2012 vos todavía? ¿No habías aceptado tu orientación sexual? No, lo que es televisión y en ese momento yo estaba súper tapada, súper llena de miedos y fue lo que lo viví con mucha oscuridad. Mi mamá es grande y tiene una construcción social muy complicada, de una generación bastante complicada. Ella fue una persona que realmente pudo cambiar su cabeza y tuve la suerte que ella pudo hacerlo, pero fue un camino de las dos juntas y yo darme cuenta que no podía obligarla. Que fue como, yo tomé mi distancia y la dejé a ella que procese. Hubo un momento donde te dejaron de hablar o de casamiento. Se vive re feo. Es horrible, pero hoy me quedo con que mi mamá me pagó el casamiento. ¿Qué es el clóset para vos? Para mí el clóset es todo aquello que no te deja ser feliz. Todo lo que te oprime y te oscurece, no te deja sacar la mejor versión tuya. Eso es. Yo siempre digo, yo terminé de salir de toda esta opresión cuando la conocí a Valen. ¿Qué hay después del clóset? Ay, resiliencia, libertad, liviandad. Hay posibilidades. Yo me siento más poderosa que nunca. Cuando yo conté que estaba en pareja con una mujer, hubo personas que a disparu, desaparecieron. Pero yo sabés que siempre digo, no, maravilloso. ¿Sabés por qué? Yo siempre digo que es un filtro hermoso. Sí, absoluto. Porque se queda la gente que realmente te ama por quien sos. ¿Sentís que la comunidad que formaron es como una familia? Absolutamente. Contame alguna intimidad, cosas que has pasado con esta familia de la comunidad. Me pasó ahora mi cumpleaños de 40. Llego de haber estado en un hotel con Valen el día anterior, que fuimos a dormir, y abro el cuarto del estudio, lleno de regalos, lleno, 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 lleno de cartas, regalos. Me puse a llorar como una nena, y dije, voy a compartir esto con la familia, y prendimos Twitch. Ok. Y estuvimos tres horas leyendo las cartas, abriendo los regalos, y compartiendo con ellas en mi cumpleaños de 40, mi cumpleaños. ¿Qué es de lo que no se habla y se debería hablar? No se habla de la importancia del no meterse en la vida ajena. Ok. Del creer que podés opinar sobre si alguien, por ejemplo, es flaco, es gordo, su sexualidad, mil cosas. Creo que vivimos en una sociedad muy preocupados por el qué dirán y qué está haciendo el otro. Creo que tenemos que empezar a ver y entrenar que no está bien opinar de, ah, mira, está más flaca. O ese comentario que te dice, ay, está más flaquita. Como si eso qué, qué atribución tendría. Que también nosotras hablamos del amor propio, en realidad. Porque todas me dicen, me encantaría encontrar una Valen o un Azofilio. No. No, no tenés que necesitar de otra persona para vos ser una persona enamorada de vos misma y valorarte y estar bien y ser plena y completa. Estoy muy feliz de haberte tenido acá. Yo la verdad celebro este encuentro, celebro este espacio. Sofía Elliot, muchas gracias. Gracias, mi amor. Gracias. 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 Gracias.